La historia es común en nuestros días. Drogas, sexo, autoestima baja, cierta dosis de androginia. Ustedes han escuchado esta historia antes. Ahora podrán contemplar la desdicha de su capítulo más reciente, LASIVO. México D.F. Trato Metropolitán, catorce de julio. LASIVO, actuando en vivo, expuestos ante miles de ojos capaces de juzgar. Otra devastadora experiencia emocional llevada hasta ustedes por Radioactivo Cero, nueve ochenta y cinco.